La campaña sigue La verdad que este año el algodón dio sorpresa Mirá, hay unos rindes espectaculares Fíjate la época que estamos y estamos desmotando Y te digo más, hay para hacer varios, capaz un mes largo de desmote La verdad que el algodón dio una hermosa respuesta a este año A pesar del clima que vino, le favoreció bastante Sí, hubo que resembrar, ¿no? Hubo varios lotes que se fundió por el tema del arenilla Hubo esos vientos que muchos lotes se hicieron en convencional No se hizo mucha directa Lo que sufrió mucho fue la soja Yo te hablo de lo que es zona de Villángela, San Bernardo Los rindes de soja hay mil, mil doscientos kilos Y el algodón anduvo en mil quinientos, dos mil y parte llegó a tres mil Pero yo creo que un promedio de dos mil kilos, dos mil quinientos lo hagan mandar Inclusive los rindes en fibra muy buenos este año A comparación de otro año con los equipos de prelimpieza Que se está haciendo la mayoría con Javillú Los rindes en fibra muy buenos, ¿viste? Muy buena calidad ¿Qué rindes? ¿Qué rindes? Y te digo, se está hablando, hay un rinde entre 29 y 32, 31 Ahí, muy buenos rindes Por ser el Javillú, ¿viste? Que otros años no nos pasaba 28, 27 Pero este año Las condiciones, buenísimas para el algodón, ¿viste? Una vez más ¿Has comprobado que el cultivo de algodón se adapta muy bien a nuestro chaco? Y sí, yo creo que la soja este año va a perder terreno Se está preparando mucho para girasol Se ven muchas hectáreas preparadas para girasol Ya se arrancó la siembra Y yo creo que este año va a ser girasol y algodón La soja va a perder un poco de lugar en esta zona Las otras no, desconozco Pero en la zona nuestra acá va a perder un poco de terreno la soja Como directivo de Cooperativa Carval ¿Cómo está la comercialización de fibra? ¿Es ágil? ¿Cómo está? No, no, se vende Mirá, el algodón por eso te digo dio sorpresa Era raro que en otros años en plena cosecha el algodón aumente Y este año pasó eso En plena cosecha el algodón aumentaba, ¿viste? Cuando en otros años el algodón baja Pero no, este año Este año el algodón fue Fue muy buen año, muy buen año para el algodón Todas las expectativas, bueno, puestas en la próxima campaña Y sí, yo creo que Por eso te decía que el año que viene Yo calculo que se va a hacer un 30, 40% más de algodón De lo que se hizo este año A pesar de que este año se sembró tarde Y todos tenían miedo del picudo Y gracias a Dios no hubo tanto picudo El gasto fue mínimo en el algodón Así que, y la comercialización fue rápida Se vendió, aumentó el algodón Así que está en buen camino el algodón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!